Está por dar comienzo este primer festival de bienvenida a los estudiantes que tienen como principal objetivo público quienes han ingresado a la universidad durante este 2022 pero también y de manera muy especial a quienes lo han hecho, a quienes han ingresado o han comenzado a estudiar alguna carrera de la universidad durante el 2020 o 2021. Muchos de ellos quizás por primera vez esta semana están acercándose a la universidad, las están conociendo y bueno la idea es que este primer contacto sea y se sientan bienvenidos, que sepan que toda la comunidad universitaria se alegra de recibirlos, se prepara para acompañarlos y bueno y en este festival que tiene esta excusa digamos, también es un espacio propicio para que puedan estar conociendo los diferentes servicios que la universidad pone a disposición de los estudiantes para que ingresen, permanezcan y egresen. Para ello nos están acompañando representantes de las áreas de becas, de salud, de comedor, de deportes, es decir, todas las distintas áreas y los distintos espacios que la universidad pone a disposición del estudiante para acompañarlo durante sus estudios. Si bien está comenzando recién, ya hay muchos chicos que se están acercando, han recibido ya consultas. Sí, bueno la idea es de hacerlo en este espacio, lo estamos llevando a cabo aquí entre la biblioteca y rectorado y las facultades, muy próximo a donde arriban los estudiantes en las distintas líneas de colectivo y la idea es esa, que sea como un espacio de circulación, de encuentro, que permita a quienes van arribando a la universidad tomar contacto con esta información que hacemos referencia hace un rato, pero también que sepan y que sientan que venir a la universidad es mucho más que acercarse al conocimiento o al contenido pura en sí. La vida universitaria tiene todo este encanto, tiene combinación de distintas formas de ver la ciencia, de distintas formas de acercarse al conocimiento, tiene música, tiene arte, tiene reunión, tiene encuentro con otros, ¿no? Entonces es un poquito la excusa y la idea de este encuentro.